¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Oaxaca, hoy con... Bueno, no vamos de locutores, pero vamos a ir allá. Ya nos vemos. Mis amigos, hoy hay baile en Nochislang, el presidente municipal y toda la afición, afición que le gusta bailar y mover el bote. Oye, de verdad, al rato no. Al rato nos llevamos a bailar hoy. Con Miriam, nos vamos a llevar a Miriam. Yo pensé que iba a ser el grupo. Sí. Perdón, con Junior Clan, señores. Se proyecta. Y mañana, para estar un poquito más alterado, nos vemos con Calibre 56. 50, nada más. El Nimoso, para todos ustedes. Para que te cante la de típico. El clásico. Oye, la de... No, hombre, tantos y tantos temas que tiene. La voz que fuera y diera el éxito, la fama que tuvieron en su momento la banda El Recodo. El día de mañana, Luz Antonio López, el Nimoso, allá en Asunción, Nochislang, Oaxaca. Oaxaca, además, Calibre 50, señoras y señores, en un tour de siempre, te voy a querer en este año 2017. Además, Miriam, hoy va a bailar cumbia con Junior Clan directamente desde el Porto de la Cruz. Por eso viene así, mire. Sí, ya se va al baile. Si hay algún caballero que le quiere quitar a mover el bote. Bailando de jalón. Bailando de jalón. Sí, ¿no? Oye. Bueno, son las invitaciones que tenemos. Próximo 29 de agosto, estamos en San Agustín, Yaterén y Oaxaca. Una potente ganadería contra buenos jinetes en la locución. Su servidor, los invitamos mis amigos. Tenemos también Jaripeo en el próximo mes de septiembre. Mis amigos, en diferentes plazas, en diferentes lugares. Hablemos de Soquitlán, Oaxaca. Es una comunidad que se encuentra entre el norte y el sur. Es en la zona yautepecana, para ser exactos, rumbo alismo de Tehuantepec. Pero ahí está Santa María Soquitlán, Oaxaca. Ahí estaremos el 8 y 9 de septiembre. También saludándolos con el gusto de siempre, mis amigos. Además, en el mes de octubre por allá tenemos mucho jaripeo, muchos jaripeos como Tlalistac de Cabrera. Tenemos invitación ahí también. Además, quiero mandarle un saludo a mi amigo Víctor Hugo de Noticias, de los muchachos reporteros de deportes. Esa página que brindaron, ¿no? Está padrísima. Le hicieron aquí un especial aquí al amigo Tecoquita. Gracias a mi amigo Víctor Hugo, que me hizo un especial. Ayer me fue a entrevistar a su humilde casa, de ustedes también, y mía, sobre todo. Bueno, más tuya. Más tuya que nosotros, ¿no? Sí, para ser realistas. Ahí nos entrevistaron y hablamos un poco de nuestra esencia, de nuestra cultura, pero sobre todo nuestra pasión, que es el jaripeo. Vamos a mandarles el siguiente video, muchachos y muchachas, con la voz angelical de Miriam, porque Alberto... La trualla guarda entonces, ya se le está calentando demasiado. Alberto tiene una voz de niño. De niño, todo chamaco todavía. ¿Cuántos años, Alberto? Es puberto. 25 añitos. Es puberto. Pues todo chavito. Ay, mamacita. 25 toneladas, ¿verdad? No, 25 kilos de lujo, te cuento qué. Vámonos con el siguiente video, Miriam, por favor. Recuerden que el nombre que les damos, el título, ustedes pueden revivir la acción completa, extrema en YouTube. Así han perdido la vida muchos jinetes. Rancho, el presidente en San Antonio de Agua Bendita, Estado de México. Muchos jinetes han arriesgado la vida en todos los caripeos, mis amigos. Hablemos del cajón, de la espuela, de muchas cosas más, de la irresponsabilidad de ellos mismos. A veces también cabe mencionar todo esto. Y vamos a ver este video. Júzguela usted mismo. Juega rancho el presidente. Continuamos, no le cambies. Esto es Caripeo Extremo. Y la adrenalina. Pero antes que nada queremos saludar a la gente, a nuestros amigos de Caripeo Extremo, que nos están acompañando. Así es que Jair Palomares está presente. Caripeo, aquí están las aves de hierro el jefe Gonzalo Vázquez Vázquez. La mil con continúa esta tradición. La ha hecho el presidente trayendo siempre en la sangre la tradición de sus raíces. Por sentirse a fondo moderno, por ejemplo, ¡Nos vamos a verlo! La Virgen de Guadalumbre nos proteja y vámonos al mundo del Caripeo Ranchero. Y fuerte el aplauso para San Antonio. ¡Venga el aplauso, mi gente! ¡Justo voy a llamar a los niños fuertes! ¡Hay que hacerle mirar la fuerza! ¡Hay que hacerle mirar la fuerza! ¡Hay que hacerle mirar la verdad! ¡Apáralo! ¡Aquí corre a la chica! ¡Apáralo, abáralo! ¡Apáralo, abáralo! ¡Apáralo! ¡Ya va a ser! ¡La pelea sigue! ¡La pelea sigue! ¡Oh, bárbaro, bárbaro! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí está lo bueno, señor Ciudadels! ¡Ahí empieza a trabajar! ¡Ambarbaló! ¡Achí con la piscina! ¡La pierna! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Página oficial, Rancho La Herradura, NC. Ya es la hora, que tienes que verlos en tu ciudad. La Pura Lumbre. Participando en los campeonatos de la FIB en Estados Unidos, Canadá y en los torneos mexicanos. ¡Contáctanos ya, Gabriel Torres y su Rancho La Herradura, La Pura Lumbre! ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Es su chalequito de Miriam! ¡Es su chaleco! ¡Vamos a echárselo! ¡A poner! ¿Por qué no se lo pones? ¡No, a él ya le gustó! ¡No manches! A ver cómo me veo. Es que como es de pelos, ya le... Es de los pelos de Miriam. Y morados. Pelos morados, está de moda. Si te copitas tienes bastantes saludos, por favor. Sí, efectivamente. Quiero mandarle un saludo a toda la gente, a todo el equipo de Jaripeo Extremo, en especial a mi amigo Julio Contreras, una de las primeras voces, una de los primeros corresponsales cuando inició Jaripeo Extremo. Me tocó viajar con él en los primeros inicios, cuando Jaripeo Extremo entró al sur, aquí a Oaxaca. Venía Julio Contreras, después se integró Freddy Ricuña, muchos camaradas, ahorita está Polo Zurita, Leoncito de Salvatierra, en cuanto a la locución, en cuanto a los animadores. Julio Contreras fue uno de los primeros muchachos que siempre ha apoyado el proyecto de Jaripeo Extremo y que hoy están viajando nuevamente a coberturar un evento en Autlán de la Grana, Jalisco, en la Plaza de Toros de Alberto Valderas, a cubrir el 25 aniversario de la güera de Autlán. Es un jinete ya 25 años, imagínate, y hacer tu... Toda una historia. Toda una historia, pero hacer tu aniversario con tu gente, con tu público, en tu plaza, pero sobre todo también seguir montando, imagínate. Va a ser lo mejor, ¿no? Acompañado, como lo mencionaste, de tu gente, de tu familia, el buen trabajo que has desempeñado durante esos 25 años, así que felicidades y vaya un saludo y un abrazo a todos, de parte de todos los que hacemos Jaripeo Extremo. Así es, felicidades a la güera de Autlán, le deseamos todas las suertes, seguro estoy, de que harán un muy buen papel los amigos que están viajando para allá, en especial a don Jesús Ramírez, nuestro director general, todos los videos extremos que usted ve en las redes sociales. Nuestro amigo Julio, siempre con las mejores entrevistas, con los mejores comentarios, además de animador, analista del Jaripeo, analítico, comentando, checando todos los detalles. Me gusta esa forma de trabajar. Julio, ánimo, te mandamos un fuerte abrazo de parte de su servidor, de parte de todo el equipo, y Miriam te va a mandar un beso de canica. A ver, mándale el beso de canica, Julio. Hasta el hoyito. Hasta el hoyito o en el mero hoyito. En el mero hoyito. Bueno, y que muchas felicidades, que sigas montando como solo tú. No, él es el conductor. No, me voy con el güero. Ah, con la güera. Con la güera, para que, digo, nos siga brindando el gran espectáculo que sigue dando, y muchos años todavía faltan. Además, este muchacho va a montar a Estados Unidos, va y viene, va y viene, y es una empresa americana que le ha apostado a hacer este evento. Buenísimo. Son torazos que se van a presentar. Bueno, felicidades. Enhorabuena a toda la raza que nos sigue viendo. Muchísimas gracias a la gente de León, Guanajuato, a la gente de Guanajuato. Muchísimas gracias Celaya Guanajuato también, a toda la gente maravillosa que está allí. Vamos a mandarles un video de la música norteña de los peregrinos, compare, porque en la próxima, el próximo fin de semana, en el próximo programa, tendremos entrevista con ellos aquí y tocando en vivo los peregrinos. Ya tenemos agendado muchas fechas de agrupaciones que vendrán, pero también muchos jaripeos que se aproximan y los videos que usted tiene que ver con jaripeo extremo adictos al periculo. Nos vamos a música y regresamos. ¿Por qué no bailas con Miriam? Por favor, Miriam, vamos a bailar un ratito. A ver, a ver. Ponme la música ya, por favor, que empiezan a bailar ya. Ahí dejo mis cosas. Ok, ya. Venga, venga. Pero la música... Música. ¿Estás fría, Miriam? Hace frío. Hace frío. Chau. Chau. No, es que es cuando Miriam llega enojado a su casa. Ah, sí llega enojado a su casa. Todavía falta poquito, ya vienen muertos, pero todavía... Ah, tiene un intro, tiene un intro. Ahí está, te hablan, te hablan, si te copas. Te hablan, si te copitas. Te quiero mucho. ¡Ja, ja! A ver, a ver, a ver. Vamos a bailar. ¡Venga! Escúchame, verde retoño, que provienes de las entrañas más profundas de mi ser. Que bien te ves y con los años que ya tienes Espero yo que tú me puedas comprender Mientras que yo como las aves alivio Tu juventud apenas comienza a florecer Si un día pensaste que yo soy un maniquí De los que exhiben detrás de cualquier cristal El pensamiento que he guardado para ti No ha habido tiempo de podértelo explicar Mas yo no creo que no es preciso repetir Yo para ti soy cien por ciento natural Mira mis caras y su fuerza ha disminuido Mi piel de tira se ha curtido con el sol Se han apagado con tiempos rúgidos Y otros felinos me rodean por mi región Pero no creas que porque el tiempo me ha robado La juventud que se ha esfumado ya de mí Mi corazón que no envejeces tu regalo Y mi piel de tira estoy guardando para ti No te preocupes, mi hijo Yo siempre voy a estar contigo Gracias, papá ¿Quién dijo? De los peregrinos de Oaxaca Desde San Baltasar, Chichicapa Para ser exacto Un poquito de mis pelos Te estaré pasando ahorita ¿Y para qué los quiero? Porque me vas a hacer una barre Una barre Pero en la boca Para ya no comer tanto Bueno, hace rato que estábamos bailando Como que estoy bastante pasado de peso Oye, el próximo domingo El próximo sábado, perdón No se lo puede perder Estarán con nosotros Directamente desde San Baltasar, Chichicapa Los peregrinos En vivo Contándonos de este gran video Esta letra Como siempre Te vas tocando en vivo Oye, y los ha caracterizado Un programa totalmente en vivo Todo es en vivo Nada está grabado Nos quedamos con hambre No pudo llegar el tamal, caray Oye, tamal No pudo llegar el tamal Tiene falta tamal para el próximo sábado Tiene stache tamal Pero bueno, también el próximo sábado Recargados con esto A la comedia Se los debemos Ok, gracias Queremos agradecer a toda la gente Que nos ve a través de este canal De 071 Aquí en el estado de Oaxaca A través de Cable Easy A la gente que nos sigue En las redes sociales A través de Facebook Live Le mando un saludote Correo a mi compa Manolo Delgado Un fuerte abrazo Mi hermano Es un gusto Compartir micrófonos contigo En el circuito Santa Mónica Ojalá nuestro trabajo Sea también para usted De su completo agrado Mil gracias Mi hermano Manolo Vamos a decirles Que mañana hay repetición De este programa Así es Pero queremos decir a la gente Que también le de like Le de me gusta A Jaripó Extremo Adictos al Peligro Nuestra página oficial De este programa Y de todas las coberturas En todo México Y en la Unión Americana Le mando un saludo A nuestro amigo Carlos Cruz Hernández Y hermanos Que son los patrocinadores De este programa De Rodeo Crucellis Pizza Sabor y tradición Oiga, comerte una pizza Ahorita terminando el programa Delicioso De peperón y de jamón Las especialidades Que ustedes desean Con los ingredientes Que ustedes quieran elaborar Únicamente con nuestros amigos De Rodeo Crucellis Pizza En el estado de México En el estado de Morelos Y que no se le olvide Hacer nuestra Bueno, si usted desea Adquiere una franquicia Miriam, es que me pones Me pones muy nervioso Si ustedes desean Tener una franquicia Tienen el dinero Ya no se anden comprando Porque por aquí Estaban hablando de tangas Y todo eso Ya no se los compren Mejor inviértanle En una buena franquicia Como lo es Con nuestros amigos De Rodeo Crucellis Pizza Sabor y tradición Una franquicia En Oaxaca Necesitamos una Tiene que haberla Señor Saque la lana No se la ande gastando En eso Miriam, también está Dinastía Ford Oaxaca Así es Dinastía Ford Oaxaca Recuerde que usted Quiere un vehículo Quiere cambiar vehículo Bueno, ellos se encuentran En Avenida Universidad Número 162 Ex-Acienda Candian Y recuerde el color El precio La atención La promoción La forma de pago Ellos los tienen Dinastía Ford Nacidos Ford Nacidos Ford La comodidad Hasta sus hogares Señores ¿Qué nos ibas a decir? Perfecto Queremos mandar un saludo A toda la gente de Pachuca Hidalgo En especial a todos los amigos De Oaxaca Radicados allá Para todas las personas Que de una u otra forma Tienen que emigrar De sus tierras Irse a otros estados Algunos a otro país Y así es la vida ¿Verdad? Muchísimas gracias A toda la gente Que nos ve En Pachuca Pachuquita la Bella Pachuquita Hidalgo Gracias Bien mis amigos Pues ya nos vamos Hoy ya Es un gustazo Haberlos saludados Amigo Rick Rojas Conocido como El 7 Copitas De Caripó Extremo Adictos al peligro Gracias a toda la gente Que nos sigue En nuestras redes sociales A la gente que nos sigue En todos los caripós Totalmente en vivo Mandándoles saludos Mandándole un fuerte abrazo A toda la gente Que está cumpliendo años Le mandamos por allá La información De lo más relevante De Jaripeo En toda la República Mexicana Mis compañeros Se despiden también A nombre de mi compa Titán de Nopala También muchísimas gracias Besos Titán Otro de los conductores De este programa Gracias Ánimo viejón Muchísimas gracias señores Nos vemos el próximo sábadito Su amigo y servidor Alberto García El próximo sábado Cargado como siempre No se lo pierda Totalmente en vivo 071 Daisy Haga esta comunidad Más grande Si Jaripeo Extremo Adictos al peligro Muchísimas gracias Pásela bonito Un gusto haber estado con ustedes Los esperamos el próximo sábado Vuelta Besos a la familia Guajamera Y besos de canica Nos vemos Sal, ensúciate, arriesgate For Ranger 2017 presentó Nacidos Ford Nacidos Fuertes Un sal, ensúciate, arriesgate Gracias por ver el video.